La inteligencia artificial se puede convertir en una herramienta que le ayuda a tus creaciones a no solo verse mejor, sino a convertirse en una forma de ahorrar recursos, ya sea tiempo o dinero, y hacer de tu arte algo especial. En este video te enseñaré cómo expandir tus creaciones con inteligencia artificial, para así darle su look mucho más atractivo y novedoso. Bienvenidos amigas y amigos a otro tutorial de Cerveros Art. En esta ocasión estoy muy feliz de estar con ustedes de vuelta, y más animado a lo normal, pues por vez primera voy a utilizar inteligencia artificial en una de mis creaciones. Pero no utilizaremos la IA de una forma trampa, sino que vamos a utilizar la herramienta que Photoshop Beta ha implementado con inteligencia artificial para poder utilizarla en video, y estos límites dejen de serlo y se vuelvan un lienzo de creación. Es muy popular el uso de la IA para generar imágenes, sin embargo, quiero tomar este momento para poder demostrar que la herramienta de Photoshop IA puede ayudarle a tu arte, y no solo en imágenes. Pero para que veas lo que se puede hacer con la IA de Photoshop, aquí hay unos ejemplos, composiciones hechas por mí con un plus. En esta ocasión, y para no abusar del uso de la IA, únicamente utilice la expansión de imagen en Photoshop. Pero te preguntarás, ¿cómo puedo utilizar un programa diseñado para la edición de imagen en video? No te preocupes, aquí mismo te digo cómo. Bien, ya estando en Premiere, lo primero que voy a hacer es arrastrar el video que voy a utilizar. Voy a quitar el audio porque no requiero el audio. Para que mi imagen esté del tamaño de la composición, voy a ponerlo para que esté exactamente el tamaño que quiero. Y voy a buscar un cuadro donde no exista la presencia de mi imagen. No quiero que existan sombras por ahí que arruinen la expansión. Igual podría utilizar esta, ¿no? Podría usar esta misma sin ningún problema. Pero voy a utilizar esto que está aquí. Ahora, como lo que tenemos aquí es un video, ahora quiero sacarlo como una imagen. De hecho, voy a abrir una vez Photoshop también. Photoshop Beta. Bien, entonces aquí tengo que dar un screenshot, prácticamente tomar una foto de este frame. Para eso voy a utilizar la camarita que está aquí en Premiere. Si no la ven en su barra de herramientas, pueden picarle a esto que está aquí. Y buscar la camarita, arrastrarla a su área de trabajo y listo. Le doy clic entonces y voy a nombrarla como Test Fondo 2. Ahí está, ¿no? Y ahora, teniendo Photoshop abierto, vamos a ponerla aquí, abrir nuevo. Voy a poner el tamaño de la imagen que me está dando Premiere. Aquí dice que mide 1440 por 1080. Entonces, estando en Photoshop, voy a poner 1440 de ancho y 1080 de alto. Que es casi, casi como el HD. Le voy a poner crear. Y vean, es muy parecido a lo que tengo aquí, ¿no? Voy a quitar este anuncio. Vamos a poner entonces la imagen en Photoshop. Y voy a redimensionarlo. Esto es necesario al momento de hacer esta composición. Y pues me interesa que quede lo más parecido al formato original. Entonces, pues puedo estar viendo la imagen original aquí en Premiere. Y luego compararla con Photoshop. De hecho, pues tendría que estar un poquito más rectangular, ¿no? Vean. Bien, una vez que tengo esto, ahora vamos a hacer ya la expansión de la imagen. Para esto tengo que dar la letra C en la imagen de Photoshop para poder generar nuevo contenido. Esto es blanco, no absolutamente nada ahí. Y ahora le voy a pedir a la máquina que rellene esos espacios. Y para esto voy a seleccionar de un lado y también del otro. Relleno generativo, generar. Y aquí es esperar a que la máquina lo haga. Y una vez que nos dé el resultado, podemos elegir tres opciones distintas. Y una vez que tengamos esas opciones, elegimos la mejor. Y vamos haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que queramos conseguir lo que creamos que es lo más acercado a lo que estamos buscando. Y lo interesante de esto es que el resultado siempre va a ser diferente. Siempre va a ser diferente. Afortunada, para bien o para mal, esto pues tiene bastante reuso o rejugabilidad si lo quieren ver así. Porque realmente esto sí es algo divertido. Y pues es ahí estar haciéndolo. Ver cuál es el resultado que nos conviene más y utilizarlo en el video. Con esto puedo terminar. Puedo ya crear mi video. Bueno, una vez entonces que ya tenga la imagen que me plazca, que sienta que es suficiente, porque podría irme todavía mucho más. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y como se dieron cuenta, únicamente lo extendí a los extremos. Vamos entonces a guardarlo. Muy importante que se grabe como Photoshop. Vamos a grabar como sea. Igual un nombre que lo podemos reconocer y encontrar rápidamente. Listo. Y ahora esto lo voy a arrastrar a Premiere. La ventaja de esto es que pues obviamente como son programas de Adobe, pues también los abre sin problema. Los abre entre ellos sin problema. Y podemos ver que aquí está la imagen. La voy a escalar hasta acabar que completamente el cuadro. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a poner el video arriba. Una vez arriba el video, voy a hacerlo que haga match con mi imagen. Es muy importante que sea a la perfección. Y para esto pues me va a valer de los valores que tengo aquí enseguida. Puedo bajar opacidad. Puedo cambiar direcciones. Todo lo posible que se puede hacer para que esto quede lo más parecido posible. Date la oportunidad de utilizar esta herramienta creativa en tu siguiente creación. Como puedes ver es bastante poderoso y muy divertido. Definitivamente la IA es una herramienta que nos da mucho de qué hablar. Y como puedes ver no solo se puede utilizar en imágenes sino también en video. Y aquí definitivamente el límite es tu imaginación. Gracias por ver este video. Suscríbete a Cerveros Art para más tutoriales. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.